¡Suscríbete! La mañana me dio rutina, la vida cotidiana, tiempo, trabajo, todo eso está vendido. Somos esclavos de aquello que está escrito. Como una noria de feria, la vida sigue dando vueltas. Una noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Como una noria de feria, la vida sigue dando vueltas. Una noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Siempre con prisa, viviendo en la inconsciencia. Solo pensando en la supervivencia. Como una noria de feria, la vida sigue dando vueltas. Una noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Como una noria de feria, la vida sigue dando vueltas. Una noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Una noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Una noria de feria, todos estamos en la rueda cotidiana. Una noria de feria, todos estamos en la rueda cotidiana. Gracias por ver el video. 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 Quiero salir de la rueda, tengo que encontrar un hueco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.